El problema de erosión del corregimiento de Tacamocho, jurisdicción del municipio de Córdoba, Tetón, requiere de una millonaria inversión y de trabajos que permitan acabar con el temor que tienen sus 2.200 moradores. El director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Bolívar, Ariel Zambrano, precisó que todos los esfuerzos de la gobernación se centran en evitar una reubicación de la población y por ello están comprometidos al 100%. Por eso, explicó el funcionario, Cor Mardalena contrató a la Universidad Nacional para que realice estudios que dirán qué se debe hacer y cuánto se debe invertir en este margen del río para acabar de una vez con esta situación. Zambrano explicó que Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, está al tanto de la situación y espera los resultados de los estudios con el fin de iniciar los trabajos. La comunidad había entablado una acción popular para evitar la erosión, pero la gobernación, según Zambrano, ya había iniciado algunas labores de mitigación de desastres. Con respecto a este tema, el senador Fernando Araújo se pronunció. En varias oportunidades le hemos solicitado a las autoridades competentes que actúen sobre ese problema. Lo hemos hecho desde la plenaria a través de constancias y a través de solicitudes cartas y derechos de petición a las diferentes autoridades. Les hemos solicitado en primer lugar la construcción de una obra de un dique de 2.6 kilómetros que permita la protección costera de ese corregimiento. Lo segundo, la construcción de 3 kilómetros de orilla que permita recuperar la zona de erosión. Y tercero, pero más urgente que los demás, mientras se preparan esos dos temas, poder planificar un programa de reubicación de viviendas de las personas afectadas. Sin embargo, han pasado ya casi 11 meses desde que comenzamos a anunciar los problemas de Takamocho. Hemos hecho presencia nosotros mismos en ese corregimiento, conversado con la ciudadanía, conversado con los dirigentes, conversado y hemos visto de primera mano los problemas de esa erosión que causa el río Magdalena sobre Takamocho. Seguiremos insistiendo. Hemos logrado un solo pequeño paso y es incluir en el Plan de Desarrollo Nacional, entre los temas prioritarios del Departamento de Bolívar, la protección costera de Takamocho. Sin embargo, seguiremos exigiendo hechos concretos y reales a la Unidad Nacional de Riesgo, al Ministerio de Vivienda, a la Alcaldía Municipal y a la Gobernación de Bolívar.